Es importante que la población tenga presente que la buena alimentación es fundamental para mejorar la calidad de vida y hacerle frente a enfermedades, sugirió Nutricionista. Es muy importante, verdad, porque así mejoramos la calidad de vida del ser humano. Es importante también seleccionar el tipo de alimentos, porque a veces tenemos que quitar los alimentos chatarra, los alimentos llenos de mucha grasa saturada, que lo que nos pueden ocasionar más bien es alterar nuestra salud y ocasionar un sinnúmero de patologías, sobre todo enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, la dislipidemia, problemas del hígado, problemas de cáncer, como ya les repetí, verdad, y un sinnúmero de patologías de la cardiopatía isquémica también. Entonces es muy importante que nuestra alimentación sea variada, no omitir ningún tipo de alimento. Este es un error muy grande que a veces caemos porque decimos, estamos muy gorditos, entonces no voy a comer del todo los carbohidratos. Y subimos las proteínas. ¿Qué pasa cuando subimos las proteínas? Podemos tener problemas renales. Entonces tiene que ser bien supervisado por un especialista, por un nutricionista clínico, el cual les va a ayudar. Espinoza agregó que es importante variar la alimentación. Entre lo que se puede consumir son los siguientes. Variar la alimentación, que sea muy colorida, que tenga, por ejemplo, los colores intensos, los que tengan estos colores intensos, como por ejemplo la zanahoria, la papaya, los que tienen carotenos, que son los que tienen la vitamina A, y también los de color verde intenso, que son los que tienen vitaminas y minerales y nos previenen de enfermedades y suben nuestro sistema inmunológico. Entonces una variedad de alimentos es muy importante, ¿verdad? Y llevar un estilo de vida siempre saludable. No solo porque tengo una librita de más, voy a comer este mes saludable, y después voy a seguir comiéndome mis nacatamalitos, mis fritanquitas. Esto lo podemos hacer como un premio que nosotros nos demos en el futuro. Pasamos toda una semana comiendo saludable, y por ejemplo el domingo nos damos una escapadita en el almuerzo, pero la cena después la continuamos. Importante que no se les olvide el consumo de agua y hacer bastante ejercicio cardiovascular. Noticias 12, Darlen Tellez.